todo tecado voltage hoy tenemos nuevo evento y salieron y volvieron los criminales color morado azul y amarillo cuál es tu preferido deja en los comentarios aquí porque vamos a tratar de sacar uno o los tres dependiendo cómo nos va en esta ruleta esta torre de tokens así porque lo dejaron por aquí los torres de tokens así que vamos a saber cuántos diamantes nos va a tocar para poder sacar uno o tres de estos criminales así que vamos a darle caña ahora mismo para poder ver que tenemos 5.245 diamantes vamos a ver qué onda este criminal amarillo ya vieron el criminal azul tiene el criminal morado dígame en los comentarios cuál es su favorito y este carrito que está por aquí que también está bonito tenemos esto también esta ropita que viene por aquí con este pantaloncito y estas botas por sí pero bueno lo primordial a lo que vinimos vamos a tratar de sacar esto y vamos a darle caña ahora bueno muchachos fue la primera vamos a sacar uno más tenemos el segundo muchachos tenemos el segundo toque vamos por más tenemos el tercero 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 tenemos el tercero